Gracias, de verdad, creo que todos los que están aquí fueron parte de toda esta travesía. Ahorita lo único que quiero hacer es, además de haberlos visto, que me encanta, visitar a mis padres. Y bueno, creo que hay demasiadas cosas que decir, demasiadas cosas que agradecer, pero... Pero para... Pero bueno, creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible, mis abogados, mi familia, Tomás, el partido, a todos, la plataforma, a todos los partidos, a todo el mundo. De verdad, no tengo palabras. ¡Aplausos! ¡Aplausos!